Andrés, ¿cuál es la situación de los vecinos de Juárez Selman desalojados? La misma situación que se vivió hace cuatro años y después el desalojo también, la ausencia total del Estado. Estamos esperando que el ministro Sergio Tocale respete su compromiso y se siente para hablar sobre política de tierra y de hábitat para la familia de Juárez Selman y obviamente para todo el resto de Córdoba que sufre una emergencia habitacional. ¿Siguen viviendo en la capilla cuánta gente? Siguen viviendo en la capilla más de 60 adultos y 49 niños que siguen asistiendo a la escuela, que siguen asistiendo a los lugares de comedor, a los lugares de asistencia médica también y de salud. Y en nuestra capilla digamos tenemos asistencia médica, de psicólogos, también trabajadores sociales, pero estamos esperando que el Estado tome responsabilidad sobre esta familia. ¿No les han dicho nada? ¿No se han comunicado? ¿Cómo es? No, no, quedamos que mañana íbamos a tener una reunión. El monseñor Torre le pidió al ministro que se haga presente en la reunión que por favor se haga cargo de esta situación y de esta problemática que tiene la familia porque esto es una responsabilidad que le tiene que cubrir el Estado. ¿Con qué se están alimentando? ¿Cómo es esta situación? Bueno, la alimentación la vamos teniendo en base a colaboraciones, donaciones de todo Córdoba. Hay un arco grande de solidaridad que garantiza las cuestiones de emergencia de la familia, pero también digamos por festivales también que están haciendo varios artistas, se solidarizaron, pero también estamos esperando que justamente el Estado sea a cargo de la responsabilidad completa de los ciudadanos despojados.